Y así va a dar comienzo el juego por el Campeonato Nacional de Fútbol. Los equipos de los toros y los pichones están en el campo. Chiquilín, si no haces esa anotación los pichones estaremos perdidos. Sí, entrenador. Cuando recibas la bola, sujétala firmemente y sigue adelante. Repítelo. Sujeto la bola y sigo adelante. Sujeto la bola y sigo adelante. Sujeto la bola y sigo adelante. Los pichones tienen un nuevo coreback, un tipo de dos metros y ciento veinte kilos. Los toros tratan de detenerlos. Se libra de ellos. Pero, ¿qué pasa? Se dirige hacia su propia meta. Toma la bola y sigo adelante. Tomo la bola y sigo adelante. ¡No! ¡Espera, Chiquilín! Tomo la bola y sigo adelante. Tomo la bola y... ¡No! Es sorpresivo final para esta entrada. Marcador Toro setenta y siete, pillones cero. ¡Luscador de estrellas, ven acá! Sí, entrenador, a la orden. ¿Para qué dice que soy bueno? Debes encontrar un reemplazo del coreback. Alguien que sea de este tamaño y que parezca una locomotora. Sí, señor. Al momento. Por algo soy el mejor contratador del ambiente. Del ambiente contaminado. Mira, un familiar mío. No es un simio. Es un muñeco. Ah, sí. La estatua de un muñeco o un muñeco estatuado. Mira ese anuncio, simiolón. Se solicita un jugador gigante de fútbol. Tengo el presentimiento de que han encontrado a la persona indicada que eres tú. Lo siento, amigo, pero necesito a alguien que sea alto. ¡Un verdadero gorila! Vaya, vaya. ¿Qué le parece? Sucede que tengo conmigo lo que usted...